Sí, ¿no? La verdad que Beñate ha jugado muchísimo, ha gozado muchísimo, lo ha dado mucho. Defendiendo ha andado muy bien, pero si andas mucho defendiendo, mala señal. Sí, sí, al final aquí lo que hay que hacer es dominar uno, ¿no? Si andas defendiendo mucho, pues ya te ha hecho mala señal. Y bueno, él por su parte ha jugado un muy buen partido, sacando bien, sobre todo los dos, tres primeros pelotazos que tenía, a los que la verdad que ha aprovechado todos. Y yo le intentaba complicar un poquito con la golea y eso, pero bueno, no he podido conseguir al final lo que yo quería y se me ha ido mucho en el marcador y luego ya el partido ha sido imposible. Tengo un par de restos, una bote y otra sotamana, que se me ha ido la chapa de arriba, otro que tenía tanto hecho y se me ha ido justo al pique del ancho, pero bueno. Bueno, detalles, luego también la verdad que cuando he tenido, aunque defendiendo ando muy bien, cuando he tenido adelante, pues no he aprovechado del todo y son cosas que pasan y cosas que hay que asumir. Él ha jugado mucho más que yo, justo vencedor y yo le felicito. Sí, sí, bueno, anteriormente también, bueno, entrenaba muy bien, estaba muy bien, pero luego iba al partido y pues no salían las cosas. Este año, bueno, pues les me ha salido mucho mejor y contento por esa parte, ¿no? Yo, bueno, he llegado a la final, he perdido la final, pero aún así, aunque no sea fácil después de perder una final quedar contento, yo por mi parte estoy bastante contento, muy contento con el campeonato que he hecho y bueno, no tan contento con la final porque hubiera de ser otra cosa, pero bueno, son cosas que pasan y cosas que hay que asumir.